Hola, acabamos de recibir la noticia de mi encabezamiento de lista al Senado de la República, aquí con mi esposa Estefi, felices desde Barranquilla, con esta noticia. Gracias Presidente Gaviria por escoger la renovación en nuestro partido, gracias por creer en la juventud y por supuesto nuestro compromiso con Colombia. Mis hijos, Mauricio Andrés, Diego, Stephanie, unidos, vamos a trabajar por una Colombia más justa, más equitativa, más educada, una Colombia en paz. El liberalismo unido va a salir estos últimos tres meses de campaña a decirle sí a la renovación política, sí a la paz, sí a la educación y por supuesto trataremos de llegar a cada rincón de nuestro departamento del Atlántico, pero también intentaremos llegar a cada rincón de Colombia, al Amazonas, al Chocó, a Putumayo, a Antioquia, a Bogotá. Estaremos presentes acompañando al liberalismo. Vamos a construir un país mejor, un país con más oportunidades para todos, donde todos quepamos. Un abrazo para todos de parte de mi familia.